Hola amigos buenas tardes, hoy podremos conseguir 4 nuevos accesorios, los cuales estarán gratis hasta a que se acaben, para eso primero ingresaremos a esta experiencia que les dejaré en la descripción del video, aquí tendremos 2 formas de ganar puntos, la primera forma es ganar puntos de forma pvp, en los cuales tendremos que bailar contra otro usuario, la cual he elegido yo para mostrarles, aquí el máximo de puntos varía en una partida, según te equivoques de pasos, yo en una partida he logrado conseguir 3550 puntos, así que no tardarás en conseguir los accesorios, la segunda forma es jugando otro minijuego, pero antes recomiendo que le giren a este spinner, la cual nos dará la posibilidad de ganar el doble de puntos, muy bien ahora si juguemos el otro juego, aquí la verdad no supe que se hace así que solo toque el zombie, y con eso obtuve un total de 130 puntos, una vez que consigan los puntos, así se verían los accesorios dependiendo de cual eligieron, coméntame por cual irás.